Na-na-na, na-na-na, ey, yeah Que tú me gustas no es misterio Chingamos con cojones, estamos a criterio Pero normal, no, serio Somos fanitas, pero tengo el privilegio Tengo el privilegio pa' bellaquear Y terminamos cuando sale el sol a veces Tímida, pero se deja llevar Con cero sentimiento se lo doy Ella es la que escribe pa' que se lo meta Nos grabamos chingando y pa' que no te vean, ponte la careta Yo te lambo desde el pie hasta las tetas Las moñas de brócoli pa' la dieta Yo prendo un fili dándole entre el humo castigándola Pa' mí que tiene evo porque siempre apaga el celular Pero me la tomo en plural, es 100% natural Y solo nos buscamos pa' prenderlo, pa' misionar Siempre es lo oscuro con las luces LED No te he quitado y yo no me des Es de otro lado, pero yo la viajé y bajamos al estrés Porque yo tengo el privilegio pa' bellaquear Y terminamos cuando sale el sol a veces Tímida, pero se deja llevar Con cero sentimiento se lo doy Porque tengo el privilegio pa' bellaquear Y terminamos cuando sale el sol a veces Tímida, pero se deja llevar Con cero sentimiento se lo doy Yo en cuatro voy pa' sacarte un retrato Tú siempre apaga el selfie que pa' guardar los datos Tú no eres la oficial, yo tampoco soy tu dato Pero te lo voy a dar porque tú y yo tenemos un trato No nos amamos, pero nos comemos Donde se achingamos, siempre que nos vemos Ella se pone en mi cadena y yo le jale el pelo No le pongo pero porque no me pone pero Prende un fili dándole entre el humo castigándola Pa' mí que tiene evo porque siempre apaga el celular Pero me la como en plural, es cien por ciento natural Y solo nos buscamos pa' aprender o pa' misionar Que tú me gustas no es misterio Chingamos con cojones, estamos a criterio Yeah, pero normal, nada serio Somos panitas pero tengo el privilegio Tengo el privilegio pa' bellaquear Y terminamos cuando sale el sol a veces Tímida, pero se deja llevar Con cero sentimiento se lo doy Porque tengo el privilegio pa' bellaquear Y terminamos cuando sale el sol a veces Tímida, pero se deja llevar Con cero sentimiento se lo doy Yeah, yeah Oh, 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 suel Ni callanse Zampo Eterno